1-2-3-4 1-2-3-4-4 2-3-4-4-4 Y lo cuidarás, y atento siempre, te servirás, en de inseguridad, con el dañito, que con la planta lo compras, del otro lado, del mostrador, y complaciente, y servilló, bodeguero, ¿qué sucede? Porque contento estás, no creo, que es consecuencia, pero que en moda está, el poder, bailando va, en la botega, baila así, entre friñoles, papaya, el nuevo armo, del cha-cha-cha. Chocolates, tomo chocolate, tomo chocolate, tomo chocolate, tomo chocolate, tomo chocolate, el bodeguero, bailando va, en la botega se baila así, entre friñoles, papaya, el nuevo ritmo, del cha-cha-cha. Oye, quiero, ¿qué sucede? Porque tan contento estás, yo creo, que es consecuencia, y lo que en moda está. Se goza listo a plan sin...